Pa, apura, levanta, hay que ir a trabajar las habas, a transportar, apura, vamos Estoy durmiendo yo Apúrate Me he cansado, pa Apúrate ¿Dónde vamos a ir? Allá ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué vamos a ir? A cargar habas ¡A la chispa! Mamá grande, ¿qué estará diciendo hoy? Sí Ahora tengo que ir Mira, hasta las medias habían salido ¿Qué estará diciendo ahora? Mi mamá no me va a dar de comer ¡Cómo me he dormido hoy! Es que también me he cansado ¡A la chispa! Ya voy, espérate, espérate ¡Cara! Ya me voy Tengo que ir urgente Tengo que ir a llevarme ¡Rápido, corre! Corre, 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 corre. Mi pato ya chancó. Ya. De verdad, caray, nos habíamos quedado dormidos hoy. Bueno, nos hemos puesto sencillamente a descansar y se nos fue HC y A3 de la tarde, creo. Bueno, esta tarde creo que mi mamá no me va a dar de comer porque me dijo que la trasladara a estas habas. Están gigantes. Bueno, cuando han crecido eran grandotes, caray. Solamente vamos a trasladar a Irán a Pata. De Irán a Pata el día de mañana vamos a... Como ya no hay sabaneros, ya no hay caballos que criamos por acá, vamos a darle con nuestro chipote chichón. Y antes de hacer nuestra actividad, quiero saludar muy especial a mi amigo juvenal Caguata Saxi, por Arequipa, para toda su familia. Bueno, espero que estén tranquilos por allí. Y por qué no también enviar saludo para el tío Roderico Caguata Corrales. Sí, y para la señora Reina Saxi, si no me equivoco, para toda la familia Caguata Saxi Corrales por Arequipa, un abrazo de vuestro amigo Danielito. Siempre Danielito haciendo sus actividades de la agricultura. Bueno, ya se nos viene luego la trilla, no la trilla ya, tampoco ya hacemos el jaicheo de la cebada, solo ahora todos cortamos la cabeza. Y luego ya vendrán otras aventuras, porque tenemos muchos proyectos por delante. Solamente queremos terminar toda esta actividad de la agricultura. Y luego nos iremos a otros lugares. Así es que síganos este contenido, porque vamos a trasladar, a ver si encontramos los estuares por aquí. Los estuares son los ratoncitos chiquititos. Así es que juvenal, acompáñame a este contenido a trasladar las habas allí. Y mañana estaremos motriando. Vamos a golpear con palo, hasta sacar la última gota gorda y las habitas. Ya luego venderán lo que vamos a tostar, el tostodito de habas y el motecito, que rico con su quesito. Así es que síganos. El último Elvis. Ni creen que hay el último. Hay otro todavía. Porque aquí se trabaja con el mismo cosí, cosá. Bueno, saludos, saludos para todos nuestros seguidores. A ver, ¿para quiénes nos hemos olvidado? A ver, ¿para quiénes nos recordamos? Nuestro fiel seguidor también. Adrián. ¿Dónde será Adriáncita? Caray, que siempre está pendiente de lo que hace Danielito. ¡Viva! No sé si vieron en los contenidos anteriores. Ahí está lo que ha crecido las habas. Pucha, se ha crecido semejante. Pero el problema es que este año ha sido el viento. El viento se vino del lado oeste. Ay, quedé cansadito hoy. Y que piensa que trasladar cargando lavas, hoy sí se cansa. Hoy de razón la gente se espanta del campo por la ciudad. Muchos han ido a la ciudad porque tienen miedo al campo. Pero no, eso depende de acostumbrarse y trabajar a tu posibilidad. Bueno, ahora iré a decirle a mi mamá que ya hemos cumplido con la tarea. Bueno, ahora sí puedo descansar un poco más. O tal vez me va a decir otra cosa. ¿Quién sabe? Mira, esta haba se cayó. Está así. No olvidando, no olvidando. Saludos para José Alejandro, Guaguaquapa, Wilca por Arequipa para Rosmi. Para Nicole. ¿Cómo estará mi Nicole? Caray, tiempo. Si tiempo no lo veo. Debe estar un poco grandecita. Y también para la flor. Felicita, Guaguaquapa. Y para la pequeña Sofía. Y para mi marquito. Debe estar por Sikwani. Aide. ¿Quién más está por ahí? Está el dulce, el miski. También Thalía, Rimber y Gandari. Y por qué no, caray, saludarle a mi padrino, al señor Pedrito Sonco Mamani por Panadería. Dos de mayo. Pronto estaré por ahí visitándote, padrino. Para ver, para venir a comer los ricos bizcochuelos. Los ricos panes, 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 panes. Así es que voy a rendir la cuenta a mi mamá. Mamá, mamá. Ya he acabado las habas. Ahora puedo descansar, ¿no es cierto? No, no. ¿Por qué? No, no. Yo quiero, yo quiero dar descansar. No, no, no.